Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 3UP. Yo soy Cristina y en esta ocasión vamos a ver las novedades de la reciente actualización. 5 de febrero de 2021, digo la fecha para que nos ubiquemos. Y vamos a ver qué novedades tenemos en el juego, qué mejoras le han hecho. Y empezamos por lo gordo, premio gordo, nueva historia. Tenemos una nueva historia que además estábamos esperando con muchas ganas porque, como sabéis, esta historia ya estaba desde hace un mes en la versión inglesa. Pero os aconsejo que esperéis las traducciones de los libros porque si no, los desarrolladores del juego van a ver que las descargas en otro idioma, o sea, en este caso el inglés, son muy numerosas y que las descargas en español no existen y si seguimos en esa tendencia, pues seguramente terminen por dejar de traducir las historias. Y como no queremos eso, pues hay que esperar pacientemente. Ya lo tenemos aquí, el libro de Romy y Julius, que es una historia. Os la voy a enseñar. Mirad qué fondo más bonito tiene, qué maravilla, qué cosa más bonita. Y sí, ya lo he empezado, no me he aguantado. Bueno, pues esta historia está basada en la historia de Romy y Julieta. Os voy a poner por pantalla imágenes de los personajes. Lo que pasa es que al igual que con el lago de los cisnes, han hecho un cambio de género. En vez de ser Romy y Julieta, pues somos Romy y Julius. ¿Qué puedo deciros de este libro? Pues que tiene un capítulo de duración con 22 etapas y que tiene 5 prendas obligatorias. Esto lo sé porque estoy ya preparando el vídeo de las prendas obligatorias de Romy y Julius. Así que próximamente os lo subiré. Igual el vídeo de las plantillas de Parven de Romy y Julius. Y como veis ya lo he empezado y que os puedo decir, pues que es dificilísimo. Más difícil todavía que Elena. Las primeras fases muy bien, qué felicidad, avanzas como nada. Pero mira, he llegado a la fase 1-5 y ya, genial. No he conseguido hacer el perfecto porque no tengo este vestido. Y este vestido me lo tengo que fabricar y cuesta un porrón de algodón y cuero. No recuerdo cuánto cuero, pero 81, 80 y algo de algodón. O sea, nada más empezar ya, plof, en toda la cara. Y luego, la fase 1-7 por ejemplo, pues mira, este vestido, si no recuerdo mal, es uno de los obligatorios. Si tienes que hacer la fase perfecta para poder ganar la plantilla y mira lo que me piden. Lo único que tengo es lo de los encuentros. El resto no tengo nada. Además, estas dos últimas cosas, los zapatos y el libro son de Parven. Lo otro hay que fabricarlo, todo muy caro. Consejo, este libro hay que hacerlo, no sé si después de Elena, pero desde luego, después de Reina María, después de Lámpara, después de Lago y Gótica seguramente. O sea, después de Reina María, Lámpara y Gótica seguramente porque es súper difícil. Bueno, aprovechando que estoy aquí en el libro, pues os muestro. Han cambiado la interfaz de los encuentros. Antes, pues tú desplegabas aquí en el personaje los encuentros y te salía la interfaz antigua de encuentros. Y para cambiar de personajes tenías que venir aquí, cambiar de libro. Por ejemplo, me voy a meter ahora en Lago. Y te salían los nuevos personajes. Ahora esto no es necesario. Lo único que tienes que hacer es pinchar en el personaje y aquí en el desplegable elegir el libro que tú quieres. Por ejemplo, mira, voy a volver a elegir Romy y Julius y ya me cambian. Súper cómodo, súper a mano, genial esta nueva mejora. Siguiendo con historias, tenemos una historia cortita, nueva, aquí en el centro de eventos. Que es una historia de San Valentín. Se llama Baile de San Valentín. Y va un poco en la línea de la historia que nos añadieron en Navidad. Mirad qué fondo tan precioso tiene. Desconozco cuántas etapas tenga. Seguramente tenga seis aproximadamente, como el de Navidad. Y no es necesario hacer el perfecto para poder conseguir la plantilla de las prendas. Os voy a dejar también por pantalla cómo es el traje final. Porque yo todavía no lo tengo, no os lo puedo enseñar. Y no es necesario hacer el perfecto en la fase. Aquí en pista de fase, pues te salen las prendas recomendadas. La primera facilita, Reina María. Seguramente en fases posteriores me pida prendas de otros libros. Que algunas tendré y otras no. Si me pide algo de lena, pues no lo voy a tener. Y nada, si tengo tiempo os subiré un vídeo de esta historia. Como hice con el de Navidad. Y si no, pues bueno, qué os puedo decir de ella. Que está inspirada en San Valentín. Y es una historia en la que nosotras somos Olivia. Que es una chica ciega que es noble. Y se tiene que casar con el señor Brandon. Pero no está enamorada de él. Sin embargo, sí que siente algo por otra persona con la que se escribe cartas. Pero a esa otra persona no le conoce. Así que bueno, pinta muy bien. Lo he dicho, si tengo tiempo os subiré vídeo de ella. Seguimos con las novedades. Como podéis ver, ha cambiado la interfaz del juego. Luego, el fondo de habitación. Mirad qué preciosidad de fondo. Inspirado en San Valentín. Os pondré también una imagen en pantalla. Donde se vea un poco mejor. Y han cambiado, por ejemplo, la interfaz de la sala de juegos. Bueno, yo creo que los iconos los han también cambiado un poquito. Como que los noto un poco mejorados. La sala de juegos. Os voy a poner en pantalla como era antes. Mirad qué preciosidad. Qué bonita es ahora. La verdad es que pega muchísimo más con la estética del juego. Ahora sí que desentona un montón el fondo de la linterna. A ver si en próximas actualizaciones lo mejoran. Porque como podéis ver, ahora sí que desentona un poco. Siguiendo con cambios en la interfaz. Tenemos un gran cambio en la tienda de Farben. Antes cuando venías aquí a la pestaña de destacado. Te salía una pestaña de ropa y plantillas. Todo mezclado. Ahora sale por separado. Este cambio es maravilloso. Porque mira, antes entrabas aquí en ropa. Salían ropa, plantillas y estampados. A mí había veces que me salían solo seis prendas de ropa. Me salían como tres o cuatro estampados. Y a lo mejor ha habido veces en las que solo me salía, por ejemplo, una plantilla. Me quieres decir cómo compras todas las plantillas y solo te sale una de cada vez. Y encima si tienes todos los libros es casi misión imposible. Ahora, como las tenemos en pestaña aparte. Pues fíjate, me están saliendo un montón. Yo de Reina María, Lámpara y Lago ya las tengo todas. Me faltan un montón de Ciudad Gótica. Y luego de Elena, las tengo todas también. Porque las he ido comprando poco a poco. Me faltan solo estas que veis aquí, que son las del traje de Gaia. El traje Pokémon de Elena. Y evidentemente me salen plantillas nuevas del libro nuevo. Pero como te salen mayor cantidad de plantillas, pues es mucho más fácil hacerse con ellas. Más novedades es que aquí en el centro de eventos vamos a tener un nuevo minijuego. Lo que pasa es que de momento todavía le quedan unas horas al de cartas y a mesas. Y no os lo puedo enseñar. Pero bueno, no sé si haré vídeo de este nuevo minijuego. Y como no es seguro, pues os voy a poner por aquí en pantalla también una pequeña captura del directo que hizo Gina el día 3. En el que nos lo enseñó. Pinta muy bien. Así que nada, en cuanto terminen las cartas y a mesas lo tendremos. Otra novedad es que ahora, en cuanto entras al juego, te sale un aviso de que le quedan pocas horas al último evento. Que en este caso es las cartas y a mesas. Y también te lo han puesto aquí abajo. Para que bueno, estés un poco al loro de que está a punto de finalizar. Bueno, han añadido también iconos nuevos. Lo cual pues es lógico. Vale, fijaros que tenemos aquí iconos de la historia nueva, futura. Que nosotros tenemos que esperar a que nos la traduzcan. Que es la de Sombras de Londres, creo que se llama. Que es la historia de los vampiros. Sed pacientes. No sé si estará en la versión inglesa. Seguramente sí, pero lo he dicho. Sed pacientes. Solo tenemos que esperar un mesecito, dos como mucho. Y ya la tendremos. Mientras tanto, estamos entretenidos con Romy Julius. Por ejemplo, han añadido aquí en el chat. Y eso está muy bien. Voy a censurar el chat para que no se lea nada, ¿vale? Han añadido una nueva sección. Y es que tenemos un chat por libro. Entonces, antes teníamos el global, el de nuestro idioma. Y ahora hay chat por libro. Esto sí que no os lo censuro. Aquí arriba, como podéis ver, podemos seleccionar. Ahora sí que no os lo censuro. El libro en el que queremos entrar. Entonces, al seleccionar el libro. Hoy estoy en Romy Julius porque tengo ese libro seleccionado. Pero mira, y de hecho sale aquí el nuevo. Sombras de Londres. Madre mía. Qué ganas, ¿eh? Voy a meterme, por ejemplo, en Reina María. Libro de cuentos cambiado. Bueno, pues ahora empezar. Nadie ha hablado todavía. Bueno, esto está muy bien. Esto lo han hecho pensando en que la gente no spoilé. Pero yo lo veo muy bien. Porque antes, cuando querías escribir en el chat general. Siempre había gente hablando. Y a mí me daba un poco de corte. Interrumpir una conversación, ¿sabes? A lo mejor para pedir una prenda prestada. Y aparte, como había tal cantidad de mensajes. A veces era muy difícil que te leyeran. Así que ahora entras en el chat del libro concreto. Sobre el que necesitas una prenda. O preguntar o resolver alguna duda. Creo que es más fácil que te la resuelva. Más fácil que se te vea, ¿no? Bueno, también han añadido, por ejemplo, algunas poses. Mejora de visualización de gatitos. Enlaces a redes sociales. Han mejorado también los intentos de la feria de fantasía. Bueno, esto lo comento así por encima. Pero no os lo voy a enseñar. Sí que os voy a enseñar en Lago de los Cisnes. Fíjate que bien que ya estoy aquí. Fijaros que hay aquí un icono que pone 100 diamantes. Bueno, están intentando añadir a los libros la opción de audio. De momento solo está disponible en el Lago de los Cisnes. Y el audio solo está disponible en inglés. Pero seguramente si esto va adelante. Pues le metan audio a todos los libros. A todas las historias. Y a lo mejor en un futuro. Incluso tenemos historias con audio en español. Y ya por último. Es que estoy dejando para el final una de las cosas que más, 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 más me gustan. Porque de verdad. Desde que me descargué el juego estaba esperándolo. Y es que por fin en los logros podemos saber cuánto nos falta para completarlo. Antes te ponía un porcentaje. A mí qué me importa si 0,5% de personas en todo el mundo tienen ese logro. Yo quiero saber cuánto me falta a mí para poder completarlo. Entonces ahora por ejemplo entras aquí en personajes. Yo qué sé. Pues mira. Envía 5.000 regalos a los acompañantes. Progreso. Ahora sé cuántos regalos me faltan por fabricar. Pues mira. Si yo voy a por ese logro. Sé que tengo que fabricar pues 3.000 regalos por ejemplo. ¿Vale? O por ejemplo aquí en otros. Mira. Confecciona 5.000 regalos en GIFOR. Tengo 1.700. Anda que no me falta. Yo creo que de esta manera es como que te incentiva. Te motiva muchísimo más el saber cuánto te falta para conseguir un logro. Porque si ves a alguno que estás a punto de cumplir. Vas a por él. Y seguramente interactúes más en el juego. Bueno. Y ya por último. Os voy a poner en pantalla nuevos conjuntos que tenemos disponibles. Algunos son del futuro pase de moda. La futura feria de fantasía. Os pondré en pantalla de qué es cada uno de ellos. Personalmente habrá alguno que yo no pueda conseguir. Y estoy editando el vídeo y os confirmo porque ya llevo 4 fases del libro de navidad. Que sí. Que hay algunas fases en las que para poder obtener plantilla necesitamos hacerlas en perfecto. ¿Cuál es el problema? Pues que te pide conjuntos de libros que si no te los has descargado todos no los vas a tener. Y el problema es que como solo podemos pedir 3 prendas prestadas al día. Es imposible que las pidas todas prestadas. Como máximo puedes pedir 3. Así que el resto te obliga a fabricarlas. Estoy muy desilusionada la verdad. Bueno pues esto es todo. Creo que no me he dejado nada importante. Os pondré en el comentario fijado o en la cajita de descripción del vídeo. No lo sé todavía. Os pondré la lista de todas las novedades que han incluido en esta actualización. Coméntame aquí abajo qué te parece. Qué es lo que más te gusta de esta actualización. A mí sin duda quitando las historias que por supuesto me encantan. La mejor mejora de esta actualización ha sido lo de los logros. Porque de verdad que yo lo necesitaba. Ojalá en futuras actualizaciones también nos hagan caso. Y pongan un filtro en los armarios. Porque se hace bastante complicado a veces entre 200 amigos buscar la prenda que necesitas. Bueno pues esto es todo. Lo he dicho. Coméntame aquí abajo qué te parece esta actualización. Y sin más. Yo me despido. Hasta el próximo vídeo.